¿Conocen el dicho donde hay camiones estacionados es porque la comida es buena? Esta es una verdadera tradición de las carreteras y es que los camioneros suelen ser comensales exigentes, amantes de las recetas caseras y los platos abundantes. Los invito a descubrir una parada imperdible de la Panamericana Sur en el próximo capítulo de Camioneros, vía sobre ruedas. ¡Gracias!